La indagatoria en el día de hoy, aquí no nos vamos a mover. El proceso por el cual me ha tocado presentarme por tercera vez ante las autoridades del Ministerio Público es un proceso vinculado principalmente al financiamiento de mis campañas políticas. De mis seis campañas políticas en las que he participado en vida pública, es un proceso que no guarda relación alguna a mi gestión como Presidente de la República del 2014 al 2019 y a mi periodo constitucional. Por eso netamente vinculado al financiamiento de seis campañas políticas por el cual he venido a contestar cualquier pregunta y seguiré viniendo. Y en su momento, cuando termine con las preguntas del Ministerio Público, se hará público a ustedes, a los medios y al país toda la información vinculada a este proceso que está relacionado al financiamiento de mis campañas políticas. El liderazgo político no es algo fácil, el liderazgo político es duro. Un líder, cuando participa en política, asume las responsabilidades, da la cara por todo. Y en ese sentido, también cuando se da una elección, se tiene la oportunidad de servir a un país, de cambiar la vida de miles de panameños, de construir viviendas, renovar ciudades, mejorar el sistema de transporte, mejorar la educación, implementar educación bilingüe. Todo eso es parte del liderazgo político, que le da uno la autoridad para poder cambiar vidas. Y yo entiendo que es difícil. Inclusive, al igual que ustedes, estamos hoy aquí, en la mitad de los momentos más difíciles y tristes que ha vivido el país. Estamos aquí a riesgo de todo. Y estamos cumpliendo, ustedes con su profesión, yo con las autoridades y con el país de dar la cara y no voy a usar en ningún momento esta situación triste, difícil, complicada que vive el país para no compartir las respuestas, para salir corriendo, porque las personas honestas no salen corriendo. Estoy aquí y estaré aquí, vender las veces que sea necesario para aclarar esto y sin duda alguna, en su momento, también lo compartiré con ustedes. El liderazgo político, por más que sea difícil, uno tiene que salir adelante y enfrentar todo con valentía, con valentía y con dignidad sobre todo, porque uno no limpia su nombre o aclara situaciones por las cuales ha sido atacado muchas veces injustamente, amenazando a periodistas, secuestrando a medios o intimidando a fiscales. Uno aclara eso, defiende su honra y su dignidad, dando la cara, presentándose ante las autoridades, que es como funciona un país, para probar su honestidad y su inocencia. ¿Cuánto fue el aporte de Odebrecht a su campaña? Dije claramente que no voy a contestar preguntas hasta que no termine el proceso. Yo vendré la próxima semana, con mucho gusto, cuando termine, el equipo tendrá que hacer una presentación completa de todo lo que se ha presentado aquí, de todas las preguntas y las respuestas que se han dado. Así que eso tiene su momento. La próxima semana. Muchas gracias. El dinero llegó a través de sociedades. Todo en su momento. Muchas gracias. Cuídense. Háganle caso a las autoridades sanitarias. Yo le hago caso a las sanitarias y también me presto aquí. Llegó a través de sociedades. Ya culminamos. Ya yo culminé mis declaraciones. No están guardando el metro. Entonces. Sí, mire. Aquí estoy en un metro. ¿Un metro de quién? Señor. Llegó el dinero a través de fundaciones. La vida de tus compañeros es tan importante como la mía, las locales de mis seguridades. Pero tenemos que hacer el trabajo, señor presidente. No le están guardando. Le están a centímetros de camarada. Estamos viviendo momentos difíciles y tristes para el país. Así que con mucho respeto, yo les hago la declaración. Las preguntas se las contesto cuando termine. Pero es que las interrogantes están, señor Garela. Las interrogantes las quitan. Se le contestan a las autoridades primero. Pero nosotros como medios también. A las autoridades primero. Quiere rendirle al país porque no nos da nada. Las declaraciones del señor Juan Carlos Varela en su tercer día de indagatoria en la Fiscalía Especial Anticorrupción se retira luego de dar algunas explicaciones y de esta manera Abandona ha manifestado que próximamente espera retornar a la Fiscalía Especial Anticorrupción a seguir esta indagatoria en medio de la investigación que se realiza por los dineros que dio la empresa a Odebrecht, ya sea a la campaña, a las campañas del señor Juan Carlos Varela y al Partido Panameñista Información que recién concluye más de 10 horas de indagatoria en este tercer día aquí en la Fiscalía Especial Anticorrupción, en el caso de la fiscal Ruth Morcillo, que es la que lleva este proceso, estas investigaciones. El expresidente ha manifestado que en su momento dará mayores declaraciones haciendo alusión de la situación sanitaria que vive el país y no queriendo entonces responder a las preguntas que le formularon los periodistas en medio de esta indagatoria.